Hace cuánto tiempo que lo nuestro se murió Se murió, se murió, se murió Yo pedí luz a la vida y cantando ella me lo dio Me lo dio, me lo dio, me lo dio Agradecido allá arriba cuando a la mala sonrió Me sonrió, me sonrió, me sonrió Quiero brindar por sus piernas y la ves que me engañó Me engañó, me engañó, me engañó Tiene finta niña buena, complejo del niño mala Cuidaba mi revólver, el cartucho con balas Y en los cuatro pon mi foto justo en medio de la sala Siempre me ha cuidado de las peores y las malas Difícil de entender como un billete corrompe Y a punta de avaricia lazos de amor si se rompe Cambiaste de carro, de cara y también de hombre Y ahora ruego pa'l cielo que te olvides de mi nombre Yo seguiré cantando poniendo la misma fe Orgulloso de que soy y maldiciendo lo que fue Bien borracho por el mundo con las de José José Pregunto qué pasó y les digo que ni yo lo sé Que solo un día partiste con un boleto de avión No supe si a Miami, a Las Vegas o a Japón Tus amigas por el Insta dicen que soy bien cabrón Pero el tiempo cura todo y sabe que tengo razón Hace cuánto tiempo que lo nuestro se murió Se murió, se murió, se murió Yo pedí luz a la vida y cantando ella me lo dio Me lo dio, me lo dio, me lo dio Agradecido allá arriba cuando a la mala sonrió Me sonrió, me sonrió, me sonrió Quiero brindar por sus piernas y la vez que me engañó Me engañó, me engañó, me engañó Quiero brindar por sus piernas y la vez que me engañó Por aquellos días dublados donde aquella me falló Caminando sin destino la noche fue quien me vio Y a pesar de ser tan perro te prometo que dolió Si mamita, si me vio, no hagas caso a lo que dicen Eso de querer se duele y a la larga hay cicatrices Para el libro de la vida no somos más que aprendices Soy un beso sin sabor o un dibujo a puros grises Soy el recuerdo más frágil pidiendo que no lo pises Soy la mentira que duele evitando que lo analices ¿Y tú qué dices? ¿O qué planeas? Dime qué cara poner cuando me veas Fueron mil besos, diez mil peleas Aún así como te extraño aunque no creas ¿Y tú qué dices? ¿O qué planeas? Dime qué cara poner cuando te veas Hace cuánto tiempo que lo nuestro se murió Se murió, se murió, se murió Yo pedí luz a la vida y cantando ella me lo dio Me lo dio, me lo dio, me lo dio Agradecido allá arriba cuando a la mala sonrió Me sonrió, me sonrió, me sonrió Quiero brindar por sus piernas y la vez que me engañó Me engañó, me engañó, me engañó No te voy a mentir, mi vida Para ser sincero, se olió tu partida Yo nunca quise huir de mi vida Susurro tu nombre cada que choco la bebida Dímelo otra vez Que ya no me piensas y que se acabó el amor Dímelo otra vez Juntemos las piezas pa' ver a quién le faltó valor Dímelo otra vez Que ya no me piensas y que se acabó el amor Dímelo otra vez Juntemos las piezas pa' ver a quién le faltó valor Y ya no me piensas y que se acabó el amor Dímelo otra vez